Tu vida, como la caligrafía, debes escribirla con estilo y belleza. Buenas a todos nuevamente. Les habla una vez más The Caligrapher Ángel E.O. Bultis en este primer episodio del podcast de este año 2020. Espero que le hayan pasado muy bien esta despedida de año. Muchos conflictos y muchas situaciones aquí en las islas de Puerto Rico. Pero como todo el mundo sabe, hay que continuar, hay que seguir adelante sin detenido. Pero antes de comenzar este episodio del podcast, quiero recordarte que me sigas en mi canal de YouTube. Donde vas a estar encontrando tutoriales, nuevos tutoriales de este año 2020. Es un tutorial que te va a gustar, sé que te va a gustar. Recuerda suscribirte, darle like a la campana para que te lleguen las notificaciones. Y también compártelo con todos aquellos que quieran seguir aprendiendo de este arte. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con este episodio del podcast. Donde vamos a retomar el tema de qué hacer para ganar la confianza de un buen maestro. Ya habíamos hablado un poco en el último podcast del año 2019. De lo que había que hacer hoy vamos a profundizar un poco más en este tema. De los errores que cometen mucha gente. ¿Por qué no encuentran ese buen maestro que los enseñe y los guíen? No solamente lo que quieran aprender, sino cualquier faceta de la vida. Y también tengo en mi canal de YouTube el episodio del podcast de ¿Qué buscar en un maestro? Que ahí toqué a profundidad ya ese tema. Pero quería hacer una segunda parte. Porque yo encuentro que es importante que nosotros todos sepamos. Nuestras amistades, nuestros amigos. Nuestros familiares, hijos, si tienes hijos, sobrinos. ¿De qué tipo de estudiante debes de ser? Si quieres tener como tal también un buen maestro. Alguien que te guíe, que te enseñe. Porque pasan muchas cosas. Siempre buscamos buenos maestros. Claro, eso es algo común. Queremos aprender bien. Queremos tener una buena guía. Pero no tomamos en consideración que todo es de parte y parte. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser un buen maestro? ¿Para ser un buen estudiante? ¿Para que ese buen maestro nos diga? Quiero enseñarte. Quiero que te voy a aceptar como alumno. Bueno, habíamos hablado en el episodio anterior. Que para ser un buen estudiante tienes que entender que no hay atajos. No hay atajos, no hay trucos mágicos, no hay píldoras mágicas, no hay frases, no hay hacks. Que te van a ayudar a hacer las cosas más fáciles. Tienes que aprender a hacer el trabajo. Una cosa que entiende un buen estudiante es que sabe hacer el trabajo. Sabe que tiene que sacrificar ciertas cosas, ciertos días de fiesta, ciertas horas de diversión para desarrollar la técnica que quieres. Como por ejemplo aquí en la caligrafía. Todo el mundo. Hay personas que me han escrito. Mira, tú tienes una... Se ve cierta perfección en cierto estilo. Me gusta cómo escribe. ¿Pero por qué? Porque he tenido que practicar y practicar y practicar y practicar. Esa es la... Esa es la realidad de esto. No... No fue algo que me salió de la noche a la mañana. He estado horas. Ya después de cierto tiempo cuando vas a practicar un estilo, ya que tienes cierto dominio. No vas a estar practicando tanto. Vas a seguir practicando. Pero cuando me digo que no vas a estar practicando tanto es que no... Vas a aprender un estilo nuevo como ya vas a tener un dominio de la pluma y de los ángulos y de cómo se aguanta la pluma. Cómo son los trazos. Te pueden dar un estilo nuevo y ya va a salir más fluido. Pero cuando estás empezando tienes que... Tienes que entender que hay que tener paciencia. Eso es un atributo bien importante para un buen estudiante. Eso es que tienes que tener paciencia. No se va a dar de la noche a la mañana. No vas a tener dominio de la noche a la mañana. No vas a escribir frases con tal estilo y con tal perfección de la noche a la mañana. Tienes que entender que... Como dije, vas a tener que sacrificar fines de semana de playa, horas de serie. Y siempre recalgo, no es que no vas a disfrutar. No es que nunca más vas a volver a salir. No es que nunca más vas a volver a ver una serie o una película. O algún videojuego, si es lo que sea de tu preferencia. O fiesta o actividades en la ciudad con tus amigos. O ver a tu novia. O lo que es por la situación que estés pasando. Pero hay que entender que hay que reducir ciertas horas de diversión, ciertas horas de descanso. A veces tienen que practicar más. A veces yo me he encontrado en situaciones donde no me levanto. No puedo dormir dos, tres y media de la mañana. Y me pongo a practicar. Porque sé que eso me va a ayudar. No tienes que hacerlo así de exagerado. Porque hay gente que no. Pero yo lo que estoy diciendo es que entre más tiempo inviertas en lo que quieres aprender. Más rápido vas a llegar. Tienes que invertir tiempo. Eso es lo más importante aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué un buen maestro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que distingue un buen maestro de un mal maestro? Un maestro que no sirva, uno que es bueno. Porque el buen maestro sabe que tienes que sacrificar el tiempo de la diversión para practicar. Porque eso fue lo que hizo cuando era estudiante. Tuvo que, a lo mejor lo invitaban a una fiesta o lo invitaban a la casa de algún amigo para divertirse un rato. Y él con un dolor en el alma tenía que decir que no. Porque si quería dominar la destreza que quería dominar, pues tenía que hacer ese sacrificio. Como lo dije, con dolor en el alma, pues cuántas veces a lo mejor no te han invitado y tienes que estudiar para un examen. Igual como en la escuela y en la universidad. A lo mejor te invitan a una actividad. Tienes que estudiar. Y te quedas en tu casa. O en el apartamento, o en el hospedaje, donde estés. A mí me ha pasado también muchas veces. A mí, por lo menos, yo también estuve, no solamente con la caligrafía, también estuve en grupos de baile y eso. Y es igual. Tuve que saber decirle a la gente, no puedo salir porque tenemos que practicar. Igual yo en casa, aunque yo la caligrafía yo la practico por mi parte. Pero también has tenido que saber decir, no voy a salir. O cuando haya una actividad me voy a quedar en mi casa porque voy a practicar. Porque de eso es lo que, porque si estás practicando, si estás considerando practicar algo, que por ejemplo, en mi caso, caligrafía, es porque eso es lo que, a lo que, a lo que te quieres dedicar. Y tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero en los materiales. Ese dinero que a lo mejor tenías ahorrado para ir a la playa, o al cine, o a la fiesta. O sea, tienes que ir en materiales. O a lo mejor para comprarte los tenis nuevos. O para comprarte ese juego que siempre querías. O para pagar la suprisión de, por ejemplo, Netflix. Que siempre, siempre he visto que todo el mundo usa Netflix. Apagan Netflix, apagan Netflix. Ok, sí. En Netflix es algo que te envuelve, pero no solamente en Netflix. Como dije, también en la, es la fiesta, los fines de semana. Todo eso, todo es eso. Todo lo que vas a tener que sacrificar en el camino para poder llegar a donde quieres llegar. La habilidad que quieres desarrollar, el conocimiento que quieres desarrollar. ¿Por qué todo eso? Porque vamos a suponer, a lo mejor, no estás viendo Netflix. Pero si te invitan a la playa y te vas a la playa y no sacaste tiempo para practicar. Pues entonces de nada te sirvió que, que dejaras de pagar la suscripción de Netflix. Porque no, cuando uno deja de hacer algo es porque ese tiempo lo va a reinvertir. O invertir. Es lo que va a hacer. Si no, si por ejemplo dices, no voy a ir a la fiesta, pero te quedas viendo alguna serie. Pues entonces no, mejor hubieras ido a la fiesta. Porque no estás practicando, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y por qué también hay que tener cuidado con los maestros. Porque hay muchos maestros que se hacen llamar el buen maestro, que no lo son. Y son el tipo de maestros que te, que te prometen trucos mágicos. La forma más fácil de aprender. Cómo aprender sin tener que esforzarte tanto. Cómo aprender sin, sin tener que sacrificar tiempo. Como en otras palabras, como que te están prometiendo una fórmula mágica. Para que no, para que te creas que no hay, no tienes que esforzarte tanto. Y tú dirás, pero cómo es que te prometen fórmula mágica. Porque eso vende, eso vende, eso. Hay mucha gente que quiere buscar mucha fórmula mágica para ver cómo llegan más rápido. Hay unos, se pueden decir que hay unos trucos, entre comillas, o atajos. Si quieres saber cuál es uno de ellos, yo lo tengo también en el canal. Se llama El Truco para Aprender Más Rápido Caligrafía. Y como te dije, es un truco, entre comillas. Si quieres saber cuál es, suscríbete al canal. El video está en el canal. Pero no, entonces porque la gente, es como lo que había comentado en el podcast de que buscarle un maestro. Son el tipo de personas que te dicen, bueno, si eres prácticamente mi esclavo, me lavas el carro, me pagas la comida, eres alguien que se humilla, pues te voy a dar ese truco, esa fórmula mágica para que no tengas que pasar todo el trabajo que pasan algunos. Entonces, ¿qué hacen ese tipo de personas? Se creen ese cuento. Son capaces de decir, ah, lávame el carro y la casa y todo, y lávan la casa y el carro y todo, y lo hacen. Wow, es increíble. Prácticamente, como digas, se vuelven unos esclavos. Pero entonces, ¿por qué pasa eso? Le echan la culpa a ese tipo de personas. Ok, sí, es cierto que no se debería hacer. Son una persona que te está sacando provecho, que se está aprovechando de ti. Pero entonces, ¿por qué la gente, hay personas que aceptan ese tipo de tratos y llegan a ese punto de humillación? El detalle está en que la gente se cree que se puede saltar esa parte de la práctica. Se puede saltar esa parte del desarrollo, esa parte del tener, que es que no sacrificar fiesta de cual. Por eso que digo, están buscando la forma de cómo desarrollar una habilidad sin tener que trabajar. Eso no se puede hacer. Por eso que hay que entender que no hay atajo, que no hay trunco, que tienes que hacer el trabajo. Tienes que practicar, tienes que practicar, tienes que practicar. No te sale, descansa y tienes que volver a practicar hasta que lo domines. Porque siempre está la explicación. La explicación es muy importante. Por ejemplo, aquí en la caligrafía. La pluma tiene que estar a tal ángulo. Tiene que ser trazo, trazo, y este trazo se empieza de esta forma, este trazo de esta forma, este trazo de esta forma. Ya, bien. La explicación está. ¿Qué queda? Practicar. No hay más nada. Practica hasta que se salga. Por eso es que vas a tener que, si quieren practicar algo, si no quieren hacer, pues sencillo. No hagan nada, ignoren lo que yo estoy diciendo y sigan con su vida normal. No hay rencor, no hay nada, porque lo que yo estoy queriendo promover no es hacerlo sentir mal, claro. No es decirle que ustedes son unos ineptos, al contrario. Yo sé que hay mucho talento. Y más hoy en día. Hoy en día, cada vez que yo salgo, por lo menos aquí en Puerto Rico, el talento se ve. Yo lo veo a mucha gente talentosa en cualquier aspecto, pero no están dispuestos a hacer el trabajo. Y ahí es donde fallan. No están dispuestos a sacrificar ese fin de semana de playa, o esa noche de cine, o esa actividad en la escuela. Claro, porque también está esta parte de, creo que me voy a perder de algo. No quiero sacrificar porque me voy a perder la fiesta, me voy a perder la diversión. Y la realidad es que en verdad, te lo digo por experiencia, no te voy a perder de nada. Cuando vuelva va a ver lo mismo, la misma cara, la gente hablando del mismo tema. A veces está con situaciones que no han resuelto de hace un año. Y no te vas a perder de nada, no te preocupes, no tienes que preocuparte, no te vas a perder de nada. A lo mejor te asusta el hecho de que te guste una muchacha y... Y pues ella va a una actividad y... Y después te da miedo que ella conozca a otro, eso pasa también. Pero si quieren estar contigo, no importa, ellos van a estar contigo y no... No tienes que tener miedo a que te pierdas de algo. Y esa es básicamente la segunda parte, algo corto. Yo sé que quizás lo va a escuchar. Y va a escuchar mucho de eso de mí. Voy a parecer un... repitiendo lo mismo, pero es que no hay otra forma. Tienes que hacer el trabajo, tienes que practicar, practicar, practicar. Si quieres dominar algún tipo de estrés. Y no solamente en la caligrafía, en cualquier parte, cualquier deporte, cualquier encanto, en baile, en teatro, en... En tocar algún instrumento, porque eso es lo que tienes que hacer. No hay escapatoria para eso. Eso es lo que vas a hacer, te vas a hacer... Eso de estar buscando trucos y recetas mágicas y cómo le hago para no practicar tanto, porque eso no me convence. Eso es lo que vas a hacer, te vas a frustrar, porque no vas a llegar a ningún lado. Así que siempre recuerda, siempre práctica, práctica, práctica constante, nunca te rinda. Lo has escuchado mil veces, ¿por qué? Porque no hay otra solución. Y eso es todo por este episodio. Sé que quizás no, no... Quizás te has sientado un poco incómodo, pero es parte de él. Vas a entender que es cierto lo que te estoy diciendo. No solamente lo voy a decir yo, lo voy a escuchar de todo el mundo. Tienes que practicar hasta que salgan, no hay otra solución. Practicar, practicar y practicar. Y como dije, eso es todo por este episodio. Primer episodio del año 2020. Espero que haya empezado bien el año. Recuerda, una vez más, suscríbete a mi canal de YouTube, Ángel Eyo Ortiz. Dale a la campana para que te lleguen las notificaciones. Voy a dejar todas mis redes sociales en la parte de la descripción. También mi página donde vas a encontrar los blogs en que se llama Bid de Caligrafa. Qué información escrita que puedes complementar con lo que estás escuchando aquí en los podcasts. Y cómo mejorar ciertas estrategias para aprender caligrafía. Y también lo puedes aplicar en cualquier otra disciplina. Compártelo. Para que haya personas también, comparte este tipo de información. Para que ayudes también a otras personas a desarrollarse. Y esto es todo por este episodio. Les hablo de Caligrafa, Ángel Eyo Ortiz. Y nos vemos en el próximo.